No voy a ser yo quien descubra en este acotado espacio que tan gentilmente me ofrecen mis colegas, que hubo y hay en la historia de la música infinidad de autores e intérpretes que no siempre han podido mantenerse económicamente de sus composiciones o interpretaciones. Los casos surgen por doquier. El artista al cual me voy a referir en esta oportunidad declaró cierta vez que las tradiciones se están derrumbando y explotan por doquier. Todo se mezcla, para bien o para mal, y ya no podemos hacer como si viviéramos en mundos diferentes solo porque estemos en continentes opuestos. Este artista que les presento, seguramente hoy, luego de una extensa carrera, haya logrado un reconocimiento mundial, sino popular, al menos es considerado ampliamente por sus pares y, por cierto, sector melómano. Nacido un 31 de enero de 1937 bajo el signo de Acuario, su prolífica trayectoria incluye músicas para obras de teatro, bandas de película, de series, sinfonías, conciertos y una cantidad de obras grabadas que son una compañía maravillosa en ciertos momentos de nuestros días. A pesar de todo esto, este músico debió intercalar sus tareas artísticas con muchas otras ocupaciones para poder sobrevivir. Según cuenta la historia, entre otras tantas labores, se dedicó a instalar lavaplatos, a pintar departamentos y a realizar changas de todo tipo. También, junto a su amigo, el hoy conocido compositor y músico Steve Reich, fundaron una empresa de mudanzas a la que llamaron pomposamente Chelsea Light Movie. Con la cual, se la pasaban subiendo y bajando muebles por las escaleras de la ciudad de Manhattan. Les cuento también que en la época que estrenó la obra Einstein en la playa, en un teatro de New York en julio de 1976, debía trabajar durante el día como taxista. En estas circunstancias, cuentan que mientras llevaba a una pasajera muy elegante, esta observó la placa con el nombre del conductor y le dijo, Señor, ¿sabe una cosa? Usted se llama exactamente igual que un compositor muy conocido. Las historias sobre este músico y compositor se multiplican a medida que pasan los años. Personalmente, quiero contarles que ha sido un enorme y bello descubrimiento el haber incorporado las músicas de este gran artista como parte de la banda sonora de mi vida. Su compañía suele producir momentos de alta inspiración. Develemos entonces el enigma. Sean bienvenidos al mundo musical de Philip Glass. Muchas gracias por la atención. Mi nombre es Carlos Zavalle y los espero como siempre en la cultura del payaso. Mi nombre es Carlos Zavalle y los espero como siempre en la cultura del payaso.